¿Qué es el caso de Cocotico? Mandaron seis meses de prisión preventiva a Cocotico, que los va a cumplir en el Centro de Operaciones Especiales de Mano Guayabo. Ya comenzó mal este caso. Cocotico, para quienes no lo recuerdan, es el cabo, es el agente policial que tuvo una especie de interacción desafortunada con el padre del jovencito Don Ali Martínez, quien fue quien en última instancia pagó las consecuencias del desatino del cabo y del padre también, hay que decirlo, aunque suene crudo. Pero bueno, entonces este señor que se había dicho que intentó arrebatarse él su propia existencia y que luego se dijo que había un plan para eliminarlo porque él estaba haciendo esto a modo de encargo. Imagino yo que entonces para calentar a la actual jefatura de la policía, me refiero al mayor general Eduardo Alberto Teni. Y digo que este caso comenzó mal porque ese Centro de Operaciones Especiales de Mano Guayabo es el lugar al cual envían a todos los oficiales, a todos los oficiales que han estado involucrados en complots para arruinarle la existencia y la vida a cualquier persona de clase media baja en adelante, que sale a la calle a trabajar, que sale a la calle pendiente a buscarse lo suyo para sí y para su familia. Yo no sé qué es lo que tiene el Centro de Operaciones de Mano Guayabo, pero algo hay ahí y un servidor lo ve como la tapadera. O sea, el primer paso para usted saber que el asunto va a terminar en el limbo y que se hará absolutamente nada es precisamente ese. Enviar al agente involucrado al Centro de Operaciones de Mano Guayabo. Allí se pierde y uno no sabe absolutamente más nada de ellos. Y digo de ellos porque siendo justos tenemos que establecer que Cocotico, como le dicen, no será el primero o el último. Forma parte de un ritual, un ritual mediante el cual se inicia a un agente X. Y en un comentario anterior hacía la reflexión de que muchos de esos cabos y agentes que se prestan para ese tipo de acciones, si queda por la libre, logra ascender y luego se convierte él en un general. Que lo que hace es que perpetúa ese círculo vicioso, porque entonces ya como general conoce el código de cómo coptar, de cómo manipular o más bien de cómo identificar al grupo de agentes que le servirá para sus nefastas y oscuras intenciones dentro del cuerpo del orden. Seis meses de prisión preventiva para Cocotico. Ya no sabremos entonces si lo que él quería era capear la bendita bocina. No sabremos si realmente él actuó, digamos, por orden de un superior que quería estremecer a la opinión pública para paradójicamente calentar a la Policía Nacional. Y digo paradójicamente porque si esto lo hace un general, pues él tiene que saber que eso afecta la imagen de la policía. Y si lo hace con el interés de ser el próximo jefe de la policía, tiene que saber entonces que él va a ser el máximo gerente de un organismo socialmente desacreditado. Pero que ese descrédito se renovó precisamente porque tiempo atrás él contribuyó a través de ese tipo de acción para eso. Ese es el nivel de locura al cual nos enfrentamos cuando analizamos a la Policía Nacional de manera plena y todo lo que hay ahí dentro. Señores, Cocotico, seis meses en el centro de operaciones de Mano Guayabo, me da muy mala espina. Yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué un agente cuando se ve involucrado en este tipo de situaciones no se le envía a una prisión común y corriente? Me pregunto si es que por reglamento, lo ignoro, lo admito, tiene que darse sí o sí que ese oficial sea enviado a ese centro de operaciones de Mano Guayabo o a un homólogo, más nunca a una prisión privilidad. Usted me dirá, a mí más nunca a una, digamos, prisión donde vayan los civiles, así de simple, donde vayan también los civiles. Pero bueno, Cocotico a Mano Guayabo, seis meses de prisión. ¿Usted cree que dentro de seis meses, cuando él, digamos, cuando a él se le pase revisión, en fin, el caso, usted volverá a saber de él? ¿Usted cree? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, más el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarro los cuatro, veinticinco millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, dominando tres numeritos, más el quemadito mayor. La que nunca falta en el set de grabaciones de Impolíticamente Correcto. Mientras yo estoy grabando, la señorita Atelana está siempre dándome vuelta en casi todos los capítulos. Mira ahora la cámara, la cámara Atelana, eh, la cámara, mira los pelitos cómo se les salen, eh. Mira la cámara, la cámara Atelana, la cámara. Vamos a hablar ahora, señores, Atelana, vamos a hablar de, a ver, del tema este que es tendencia, y lo voy a hacer a modo de disipar mis neuronas. El asunto de Sabrina Gómez y por qué se fue de Alofoque. Aunque él la fue, ella también se fue. Es un caso, es un caso insólito o interesante, porque ella se quería ir y él la fue. Y de eso vamos a hablar ahora. Miren qué es lo que pasa. Este tema fue tendencia. Yo he estado observando una conducta en el joven Santiago Matías. El joven cuya fortuna, según él mismo dijo en el lanzamiento de la cerveza república, anda por los 450 millones de pesos. Santiago Matías quiere, anhela, la convalidación de la clase media de República Dominicana, que es donde está ese mismo grupo que a cada rato lo convierte en tendencia porque lo odia, porque lo detesta. Pero en esa misma línea, él también quiere hacerle sentir a la clase alta de este país que él puede darse el lujo de contratar a cualquier persona y de que a su vez, lo que en efecto es así, es el dueño de medios que mejor paga en República Dominicana, lo cual también es cierto. Amén del jabón en el sancocho que le echó esta muchacha, Jessica Pereira, pero realmente hay que decir que por la milla, Santiago Matías es el empresario de medios que mejor paga en este país. Usted puede ganar, por ejemplo, 50 mil pesos en CDN como productor. Bueno, pues Santiago Matías, lo mínimo que le paga un productor son 80 mil pesos. Su productor general gana 140 mil. Un gerente de Grupo Corripios difícilmente gane 140 mil pesos. Pero bueno, entonces, en esa misma línea, Santiago Matías también necesita la convalidación de los intelectuales de este país. Pero Santiago Matías no tiene abolengo. Santiago Matías no tiene formación intelectual. Santiago Matías no viene de esa clase media. Santiago Matías es un joven que viene de abajo y que no ha logrado superar ese trauma, señores. Ese trauma del pobre que tiene éxito, en el caso de él, sobre la base de trabajo, como el que más, y a base de insights y descubrir oportunidades. Pero todo eso se le está mezclando. Yo no digo que esto sea la semilla de su fracaso. Muy al contrario, pudiese ser el combustible para que siga teniendo éxito. Entiéndase ese resentimiento. Fíjense en el perfil de quienes él contrata en el programa Esto No Es Radio. Pedro Casals, por ejemplo, y José Martínez Brito son jóvenes cultivados. O sea, él no puede ser intelectual. Él se ha autolimitado en ese sentido. Ah, pero tiene el dinero. Tiene el dinero para pagarle al joven cultivado. Él lo que está haciendo con eso es sometiendo al joven culto. Ya se está convalidando para sí. Pero en el momento que contrató a Sabrina, él quiso hacer eso. Sabrina lo ignoraba. Pero con su contratación, Santiago Matías simplemente quiso domesticar a la clase media que tanto le repudia. A la clase media que tanto odia. Porque le odia a él, más bien. Porque él sabía que a esa misma clase media le iba a causar una úlcera. Ver cómo Sabrina, representante de esa clase media, era empleada de Alofoque. Y que él podía pagarle lo que ella pidiera por su boca. Pero hay otro elemento también que hay que tomar en cuenta. Y que fue el que le hizo ruido a Alofoque. Y que produjo como que se diera ese desencantamiento de tener la figura de Sabrina ahí. Sabrina es polémica. Sabrina es controversial. Sin embargo, ella no lo fue en el programa de Alofoque. Ella sí lo era en el podcast que ella tiene particular con allegados a ella. Ahí ella era desenfrenada. Ahí ella es ligera. Pero no en el programa de Alofoque. Él esperaba que ella fuera así en su programa y con eso generar tráfico. Ella no lo hizo. Pero en esa misma línea, cuando Alofoque comenzó con ella el típico relajo al cual él somete a los elementos que pertenecen a su staff. Eso a una muchacha de clase media, hay que decirlo así, que no necesariamente necesita el dinero de Alofoque para comer, eso le cae mal. Le cae muy mal. Entonces, se dio esa dialéctica. Aquello de que tú no me das lo que yo espero de ti, Alofoque. Aquello de que él me trata a un punto tal como que yo no me siento cómoda. Y a corto plazo me doy cuenta que este no es mi lugar. Y luego cae en cuenta en que no todo el dinero se gana. ¿Verdad, Telana? Que no se gana todo el dinero. Bueno, pero bueno. Entonces, ahí se da eso. ¡Pam! Se da la desconexión. Y gracias a Dios que ese tema no terminó mal. Gracias a Dios que ese asunto no terminó en un drama de muy mal gusto. Sabrina debe decir, al menos, que en la fase final, Santiago Matías se comportó con ella como un caballero. Ahora, Alofoque tiene esos traumas. Yo tengo 450 millones de pesos, dicho por él. Ah, pero yo necesito que la clase media me respete. ¿Y qué yo hago para ganarme el respeto de la clase media? Contrato a sus símbolos. Pongo a sus símbolos de empleado. Ese es el mensaje de Alofoque. Yo necesito que la gente culta de este país, sobre todo los de mi generación, me respete. Por eso contrato a Pedro Casals y a José Martínez Brito, etc. Yo necesito que la clase rica de este país sepa de mí. Que yo estoy en su círculo también. Por eso le paga dos y tres veces más a sus empleados. Entiéndase que muchas de las cosas que está haciendo Alofoque hoy en día no obedecen a una base estratégica de cara a posicionarse en la sociedad, aumentar su tráfico, aumentar su base de seguidores. No, él está en una fase en la cual él se ha convertido en una máquina de echar vainas. A la gente de clase media, a los jóvenes cultos y a los empresarios de este país. Esto que acabo de exponer ante todos ustedes es lo que explica la mentalidad de Santiago Matías Alofoque. ¿Verdad Telana que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, a Telana y yo les damos las gracias por mantenerse hasta el final de este capítulo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla. Techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!